bienvenidos a Daymo 101 yo soy Eddie Mars y una vez más estoy aquí para hablarles de música y recomendarles discos en esta ocasión vamos a enumerar más bien vamos a enlistar 17 discos que creemos que son muy importantes que surgieron en la primera década de este siglo entre 2000 y 2009 que muchas veces fueron discos que son infravalorados porque rompen con las estructuras que ya estábamos acostumbrados con los artistas que venían de los 70s 80s 90s sin embargo en este nuevo siglo cuando empezaron a surgir estas nuevas propuestas muchas veces no les dimos la oportunidad de escucharlos realmente como debían den una oportunidad a estos 17 discos y díganme qué les parece aquí en los comentarios y stay heavy hail storm hail storm es casi fácil olvidar que nuestra primera muestra real de hail storm se produjo a finales de la década de los 90s cuando hail storm se formó y sacó un par de eps independientes pero su álbum debut homónimo se lanzó hasta 2009 con temas destacados como familiar taste of poison y i get off estaba claro que lizzie hail iba a ser una de las cantantes de rock más talentosas en el futuro y la banda solo ha mejorado desde entonces red hot chili peppers stadium arcadium el noveno álbum de estudio de los red hot chili peppers produjo cinco sencillos danny california tell me baby snow hay o desecration smile y hum the bomb junto con el primer vídeo musical de la banda hecho por fans para la canción charlie el contenido en general del álbum es disfrutable en todo momento y logró convertirse en el primer disco número uno de la banda en las listas de los eeuu este álbum marca una vez más otra salida del guitarrista john frisciante también es sorprendente que de las dos horas de música sólo 5 de las pistas fueran singles cuando muchas más suenan como si también deberían haber estado determinadas para las estaciones de radio en ese momento pero los red hot chili peppers no son conocidos por ser predecibles por lo que stadium arcadium encaja muy bien en su historia radiohead in rainbows radiohead lanzó uno de los mejores álbumes hasta la fecha a la venta con el truco de paga lo que quieras y dieron el repunte comercial necesario tras el paso atrás de hill to the thief si bien radiohead puede ser abstracto y un poco desafiante para los oyentes in rainbows proporcionó un disco más accesible en más formas que sólo la estrategia de lanzamiento reckoner house of cards all i need y body snatchers brindaron algunos de los mejores momentos del álbum mientras que jigsaw fallen into place parecía que podría haber sido una toma descartada de ok computer nude y white fishes arpeggi también brindaron momentos más introspectivos a pesar de lanzarlo de manera independiente el álbum alcanzó el número uno y es uno de los álbumes con mejores reseñas de su carrera para amor riot mister business fue verdaderamente una de las canciones más importantes de 2007 incluso cuando para amor decidió retirarla de sus presentaciones en vivo 11 años después porque parte del contenido de la letra fue criticado por ser sexista de todos modos riot fue un gran éxito para los rockeros impulsado por otros sencillos that's what you get y crush 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 además de misery business todo el conjunto de canciones fue combustible para los jóvenes enojados que anhelaban algo más pesado que abril la ving y bling 182 que para amor interpretó excepcionalmente bien stone sour come whatever may come whatever may fue el álbum en el que stone sour emergió de la sombra de slipknot forjando su propio camino y convirtiéndose en una fuerza en la escena del rock el álbum mostró una evolución hacia el lado más rockero de su sonido convirtiéndose la balada de rock through glass en el gran éxito del disco silly world también disfrutó de una importante difusión en la radio de rock mientras que made of scars y srd también sacudió la escena el álbum no sólo fue bien recibido por la crítica sino que también alcanzó número 4 en las listas billboard 200 asegurando la permanencia del grupo my chemical romance the black parade al igual que sus compañeros de gira green day my chemical romance también tuvo un gran éxito con una ópera rock the black parade siguió la historia del viaje de un moribundo en el presente y es el más allá después de lidiar con el cáncer la muerte llega en la forma de uno de sus recuerdos más preciados de la infancia en el sencillo más importante del álbum welcome to the black parade que encabezó la lista alternative airplay y también fue un vídeo de mtv con mucho tráfico famous last words y la estudiante teenagers siguieron como éxitos de radio mientras que cortes más profundos como i don't love you y cancer han disfrutado de una gran popularidad entre los fans de la banda el álbum alcanzó el puesto número 2 en los estados unidos y obtuvo una certificación cuatro veces platino news black holes and revelations si bien el éxito de news en estados unidos se produjo con su álbum absolution de 2003 y su sencillo y syria definitivamente llevaron las cosas a nuevas alturas con su cuarto lanzamiento de estudio black holes and revelations este fue posiblemente el álbum más ambicioso de news trabajando en una amplia gama de influencias desde las clásicas hasta el electro pop pasando por el progresivo y el surf rock este enfoque produjo uno de sus registros más diversos el cierre del álbum espacial nights of sidonia dio el disparo de salida y se convirtió en una de las diez mejores canciones de airplay alternativo siguió starlight más amigable para la radio que alcanzó el puesto número 2 y el funk fuertemente sintetizado de supermassive black hole recibió un impulso adicional de la muy popular franquicia cinematográfica crepúsculo con la canción alcanzando el puesto número 6 el álbum se convirtió en su primer top 10 en estados unidos alcanzando el puesto número 9 panic at the disco a fever you can sweat out descubierto por pitt wentz the fallout boy panic at the disco tenía predilección por los títulos de canciones largos al igual que su mentor quizás una indicación de la división de la banda por venir el álbum era una mezcla de estilos pop emo y barroco fusionando perfectamente sus amplias influencias el grupo hizo avances con el sencillo the only difference between martyrdom and suicide is press coverage antes de que I write saints not tragedies se convirtiera en la canción que realmente despegó no sólo en la radio sino como uno de los vídeos más populares de la época en mtv siguieron but it's better if you do lying is the most fun a girl can have without taking her clothes off if build god then we'll talk convirtiendo a la banda en una de las grandes sensaciones de 2005 velvet revolver contra ben a principios de la década de 2000 velvet revolver era lo más parecido a una reunión de guns and roses incluso más que el chinese democracy que estaba grabando axel rose el álbum debut del supergrupo contra ben demostró que slash jove mckagan y mad sorum todavía tenían la misma química que tenían las ganas de principios de los 90's si slither no tiene uno de los mejores riffs que has escuchado durante toda la década no sabemos que lo tiene además el toque de scott wayland en la voz que si bien puede llevarnos por obvias razones a las luces de stone temple pilots este nuevo grupo mezcló a la perfección el sonido de ambas bandas en una de las amalgamas más interesantes que ha dado el rock el emo apenas estaba entrando en su fase cumbre en la década de 2000 con three cheers for sweet revenge de my chemical romance a la cabeza en 2004 el segundo éxito de la banda resultó ser su gran avance comercial liderado por el alegre himno emo i'm not ok i promise luego la banda mostró sus habilidades musicales con la canción gótica helena y la más oscura y sensibler a the ghost of you el disco también está repleto de cortes más profundos y de calidad como thank you for the venom give them hell kid cemetery drive you know what they do to guys like house in prison aunque el álbum sólo alcanzó el puesto 28 obtuvo la certificación triple platino y preparó el escenario para cosas más importantes por venir de white stripes elephant cuando los white stripes lanzaron su cuarto disco elephant ya eran celebrados como los favoritos del indie rock pero con elephant esa celebración creció astronómicamente al destacarse entre los discos de rock moderno con su compromiso con el rock and roll analógico de la vieja escuela las canciones de elephant se grabaron utilizando máquinas de cinta de ocho pistas y ninguno de los equipos que utilizaron jack y meg white eran más nuevos que 1963 desde el vibrante the hardest button to button hasta el furioso tema empapado de blues ball and biscuit elephant es un álbum que tanto los fans como los críticos estudiarán durante las próximas décadas y no es que debas juzgar un álbum sólo por una canción pero si fuera necesario el hecho de que elephant haya generado trascendencia con seven nation army debería ser suficiente para convencerte de su lugar the killers hot fuzz recuerdas esa banda de rock británico que en realidad no era del reino unido the killers una banda estadounidense con sede en las vegas hizo que muchos pensaran que venían del extranjero con su joya en el debut de 2004 hot fuzz que reflejaba los sonidos de las bandas de rock británico que amaban el sencillo principal somebody told me y su seguimiento mr brightside se convirtió en grandes éxitos tanto en canales de música como en la radio alternativa smile like you mean it all these things that i've done jenny was a friend of mine también encontraron difusión en la radio y la canción alternativa glamorous indie rock and roll se convirtió en una de las favoritas en vivo de los fans hot fuzz fue nominado al grammy al mejor álbum de rock pero perdió el disco aún se ubicó en el puesto número 7 en el top 10 y ha sido certificado triple platino green day dejo su huella en la década de 2000 con posiblemente el álbum más ambicioso y aclamado por la crítica de cualquier grupo de la década pero no comenzó de esa manera el trabajo en el álbum que pretendían fue víctima de un robo lo que llevó al grupo a empezar desde cero con una directiva del productor rob cavallo de que si no era su mejor trabajo debían seguir adelante el resultado fue una ópera rock inspirada que profundiza en los temores inspirados por el clima político moderno el tema con el título mordaz abrió el camino mientras que boulevard of broken dreams holiday y wake me up when september ends también se convirtieron en éxitos de radio pero la pieza central del disco fue la épica multi-acto jesus of suburbia el álbum ganó el grammy a mejor álbum de rock del año mientras que boulevard of broken dreams fue el grammy a grabación del año el álbum que encabezó las listas fue seis veces platino e incluso inspiró una producción en broadway evanescence fallen estar liderados por una mujer no es lo que los hizo buenos su música sí aunque amy lee aún enfrentó muchos desafíos a medida que su banda avanzaba su sello presionó para que el sencillo principal bring me to life tuviera un rapero masculino como lo dictaba la música del momento y amenazó con no lanzar su álbum fallen a menos que la banda cumpliera es posible que el sencillo haya cumplido su deseo para encajar en la generación del new metal pero la combinación de la voz de lee que es inmediatamente fascinante desde el momento en el que comienza su primer tema going under y su fusión de hard rock sinfónico gótico convirtieron a evanescence en una de las bandas más singulares de su tiempo y fallen es una obra maestra fascinante papa roach infest papa roach saltó a un sello importante y vio explotar su segundo álbum infest con uno de los éxitos más reconocibles del new metal last resort la pista personal acentuada por un fascinante rift de guitarra heavy conectó profundamente con los oyentes y la canción se disparó el número uno en el alternative airplay pero infest va mucho más allá como introducción a la banda para muchos el álbum continuó lanzando sencillos sólidos como broken home y between angels and insect mientras que cortes más profundos como blood brothers y betzel ayudaron a solidificar el álbum como uno de los grandes discos de la década linkin park hybrid theory el new metal se estaba apoderando de la radio de rock cuando linkin park llegó a escena en octubre de 2000 con su álbum debut hybrid theory la combinación de los raps rítmicos de mike shinoda y la poderosa voz de chester bennington ofrecía algo que muchos de sus compañeros no ofrecían agrega las habilidades de joe han en las tornamesas y samplers y los increíbles riffs y ritmos de rock que linkin park aprovechó para lograr algo especial one step closer anunció su presencia con autoridad crawling les valió su primer grammy paper cut mantuvo el impulso en la radio y quizás consiguieron su mayor éxito con in the end el cuarto sencillo del álbum la banda podría haber profundizado con más sencillos de un álbum tan bueno pero estaban listos para el siguiente paso musical guns and roses chinese democracy fue el primer álbum de estudio de guns and roses desde que sacaron el álbum de covers en 1993 the spaghetti incident y su primer álbum de material de estudio original desde us your illusion 1 y 2 de 1991 con una producción que estuvo en proceso durante ocho años retrasado por problemas legales y de personal interferencia del sello discográfico y el perfeccionismo del vocalista axel rose fue el primer álbum de guns and roses sin easy straddling slash y duff mckagan y el primero no producido por mike clink originalmente previsto para su lanzamiento en 1999 chinese democracy fue regrabado y retrasado varias veces la formación cambió varias veces y la banda grabó más de 50 canciones con la intención de lanzar varios álbumes es sin duda un gran disco que ha sido infravalorado porque la gente deseaba un sonido hard rock a que guns and roses clásicamente había entregado sin embargo axel rose se atrevió a ir más allá y experimentar con nuevos sonidos y estructuras entregando piezas interesantes como chinese democracy madagascar better y sorry acompañado por supuesto de baladas como this i love o street of dreams si eres de los que odian este disco te propongo que lo escuches sin prejuicios como si se tratara de una banda desconocida y encontrarás un muy buen material muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo que les pareció la lista en realidad son 17 piezas que nosotros recomendamos sabemos que faltan muchos más discos muchas más piezas que recomendar pero bueno si hiciéramos todas el vídeo duraría 75 días y esa es la intención así que bueno déjenme aquí sus comentarios de que otros discos de 2000 a 2009 valen la pena escuchar y suscríbanse a este canal para seguir viendo vídeos interesantes como éste